Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de un padecimiento muy postrante. Espondilitis anquilosante. Así se llama. Es una forma de artritis. La espondilitis anquilosante. Va a afectar principalmente a la columna vertebral. También la parte inferior de la espalda. Y lo que se llama articulaciones acroiliacas. Se llama más abajo. En sí, toda la espalda. La afectación implica, pues, una inflamación. Esa inflamación se da principalmente en donde el ligamento y los tendones se unen a los huesos, en este caso de la columna vertebral. Y a los huesos de las articulaciones periféricas. A esto se le conoce como entesis. Sí, ahí es donde se unen ligamentos y tendones al hueso. Huesos de la columna vertebral. Huesos de las articulaciones periféricas. Ahí es donde se da la inflamación. Pero, pues, la inflamación, cuando cursa ya por varios días, por mucho tiempo, pues, da como resultado una mayor formación de hueso en la columna vertebral. Bueno, hueso donde no debe de ir, por supuesto. Sí, se va a fundir más hueso. Y esto hace que, en casos muy avanzados, haya una deformidad en la columna. Sí, aquí principalmente lo que hay que acabar es con la inflamación, ¿no? Porque es la que está generando que llegue a formarse o a fundirse el hueso, a deformarse la columna. Sí, va a afectar principalmente la parte inferior de la columna. Y el lugar donde la columna se une a las caderas. Es ahí donde se conoce como articulaciones acroiliacas. También ahí va a afectar bastante. A veces, pues, no es fácil diagnosticar. Pero, bueno, esta afectación tiene un patrón muy particular. De dolor. En eso es de característica, ¿no? Algunos cambios se pueden ser visibles en las radiografías y en las resonancias magnéticas. Algunos, ¿eh? No todos. En los varones es más propenso. El varón es más propenso a desarrollar espondilitis anquilosante, más que a las mujeres. Cuando ocurren las mujeres, la condición tiende a ser más leve, no tan postrante. Bueno, este padecimiento no necesariamente tiene que ser propio de las personas de edad, ya que puede aparecer. Incluso entre los 17 y los 45 años, o sea, edad muy temprana. Puede desarrollarse también en niños, ¿eh? Puede desarrollarse en personas mucho mayores. Tenemos que ver los síntomas, ¿no? Para tempranamente poder atendernos con las plantas apropiadas. Los primeros síntomas, bueno, ya mencionamos. Lo más común, dolor y rigidez en la parte baja de la espalda, en el área de la cadera. O ambos, ya cuando se complican, ¿no? Dolor y rigidez en la espalda y en la parte baja. Ahora estos síntomas van apareciendo en el transcurso de varias semanas o de meses. Por eso sí, hay oportunidad de detectar el padecimiento. También hay oportunidad de atenderlo tempranamente. Con el tiempo estos síntomas pueden extenderse a otras áreas de la columna. Por ejemplo, pueden afectar las articulaciones de la columna del cuello. Sí, ahí también hay que atendernos pronto, porque si no sigue avanzando. O sea, sigue habiendo consecuencias de no atenderse oportunamente. Algunas personas tienen un dolor leve. Se confían, ¿no? Porque aparece y desaparece. Ya después puede aparecer un dolor intenso y duradero. Ahora todas las personas con este padecimiento van a experimentar brotes, ¿no? Crisis. Que es cuando los síntomas van a empeorar. También hay periodos de remisión, ¿no? Que es cuando se piensa, ¿no? Al mejorar los síntomas. Que ya nos libramos del padecimiento. O sea, eso hace que nos confiemos. Ataca sistemas, ¿no? Es sistémico este problema. Afecta la columna y la zona lumbar. Ahí van a provocar dolor, rigidez. Pero también, por supuesto, una pérdida de movilidad. La persona, pues, va a estar espástica. Bien. Esto es lo que nos da la primera acción terapéutica. Bueno. Ya pasamos por la de utilizar plantas antiflojísticas porque es una inflamación de las articulaciones y de los tendones primeramente. Ahora, pues, ya tenemos el problema. La situación es de que la persona está espástica, ¿no? Por eso es que hay que utilizar plantas antiespásticas, ¿no? Que van a resolver. Que no esté uno rígido, que no esté uno entiesado. Engarrotado, decimos, ¿no? Entonces puede haber fusión ósea. Aquí es importante utilizar ciertas plantas que evitan que haya acumulación de minerales. Acumulación ósea. O sea, plantas que son excelentes también en este sentido para que no se esté acumulando hueso, no esté fundiendo hueso con hueso. Porque cuando decimos anquilosamiento, nos estamos refiriendo a un crecimiento excesivo de hueso en las articulaciones. Ya sabemos que esto puede impedir o dificultar la realización de las tareas diarias, las tareas cotidianas. Entonces la persona, pues, va a experimentar síntomas constitucionales de fatiga. Ahora, nos referimos a una sensación de cansancio, a la falta de energía también. Ahora, también podemos notar que afecta a los ojos. Va a causar, si no nos atendemos, dolor en los ojos, claro. Enrojecimiento. Sin tratamiento, esta inflamación conocida como iritis, o también se le llama uveitis, puede afectar la visión. Hay más complicaciones sistémicas que hay que atender. Por lo mismo, como es en la columna, pues, desde ahí se controlan las terminaciones nerviosas que van a los órganos, ¿no? Y es lo que tenemos que estar atentos a que no suceda, ¿no? Porque, pues, cuando se presenta esta situación, la persona, pues, va a estar postrada, ¿no? Y es lo que no deseamos, ¿no? Claro, tenemos que buscar la manera que nos anticipemos al padecimiento. Y sí, es detectando en un inicio y atendiendo pronto, pues, esto que es tan importante, ¿no? Que no haya dolor, que no haya molestia. Porque imagínense, empieza el dolor, empieza la molestia y la persona, pues, ya no puede realizar sus actividades, ¿no? Así es de que la espondilitis anquilosante es una forma crónica de artritis. Se cuesta trabajo resolverlo, ¿no? Porque ya se complicó. Y va a afectar, claro, mayormente los huesos, las articulaciones en la base de la columna. Ahí no se conecta con la pelvis. Estas articulaciones van a estar inflamadas, van a estar hinchadas. Y con el tiempo, las vértebras que están afectadas se pueden unir. Y eso hay que tener cuidado. Bueno, las causas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de artritis, es de lo que estamos platicando de algo difícil de resolver. Porque, pues, el sistema inmune está comprometido, ¿no? Entonces, la espondilitis anquilosante, pues, es miembro de una familia de formas similares de artritis. También se le puede llamar espondiloartritis. Y así hay más padecimientos, ¿no? Y la enfermedad aparece en etapas muy tempranas. Incluso hay personas que han empezado antes de los 10 años. Claro, ya vimos que aunque afecta más a los hombres que a las mujeres, pues, habrá que tener mucho cuidado, ¿no? Hay dolor, ¿no? Hay rigidez. En la noche es peor, ¿eh? En la mañana. O cuando se está menos activo. Incluso la molestia no deja dormir. Por lo tanto, la persona no descansa. El dolor es intenso. Claro, habrá que hacer ejercicio, ¿no? Habrá que tener actividades. Hay que continuar, ¿no? Para que tengamos movimiento. El dolor de espalda puede comenzar en el medio, ¿no? Entre la pelvis y la columna. Lo que llamamos articulaciones sacroiliacas. Pero puede comprometerse toda la parte de la columna. Toda o parte. Pero generalmente tiende a abarcar toda hasta el cuello. El dolor de espalda, entonces, puede comenzar en medio entre la pelvis y la columna. No se lo olvide. La parte inferior de la columna vertebral se vuelve cada vez menos flexible. Con el tiempo, pues uno tiende a pararse en posición de jorobado. O sea, inclinado hacia adelante. Otras partes que pueden verse afectadas, porque son varias las partes que se van anexando a esta situación anómala. Articulaciones de los hombros, de las rodillas, los tobillos, se inflaman y duelen. Hasta tobillos, fíjense. Las articulaciones intercostales, el esternón. O sea, llega un momento en que uno no puede expandir completamente en todas. O sea, tiene dificultad para respirar, hay dolor para respirar. Bueno, pues eso es lo que hay que atender el día de hoy, ¿no? Porque, pues, pueden aparecer otras condiciones. Y eso, pues, va complicando, ¿no? Por eso es que desde un principio habrá que atendernos, ¿no? Y sí, hay plantas que dan muy buen resultado, ¿no? Pero sí hay que tomar en cuenta de que habrá que atenderse oportunamente, ¿no? ¿Sí? No se sabe exactamente, ¿no? Qué produce este tipo de enfermedades. Quizás se piense que la genética juega un papel importante en la aparición. Pero, pues, muchas de las veces resulta que ese estado de inflamación, de que uno no se atiende de un golpe a una caída, una posición incorrecta que nos mantiene siempre inflamados, hasta que finalmente, pues, en ese puente que se hace al estar en una posición incorrecta, ¿verdad? Se separan los huesos o se ponen de manera incorrecta, hasta que se funden, ¿no? De tanto que insistimos o tanto que no movemos la articulación, o sea, no hacemos ejercicio. Entonces, vamos a utilizar las plantas, ¿no? Sobre todo para fortalecer, para evitar que haya este desarrollo de hueso, ¿no? Que va finalmente a, pues, ponernos tiesos. Realmente así es como habrá que definirlo, ¿no? Ahora, sí es frecuente, ¿sí? Mucha gente ya está padeciendo esta situación, y, pues, vale más atenderla hoy. No solo eso, ¿no? Aquí la ventaja que podemos obtener con nuestras plantas, claro, hay que corregir, desde luego, ¿no? Pero, pues, hay que acabar con la inflamación, el daño que está sucediendo en las articulaciones. El sistema conectivo, pues, le falta fortaleza. Necesitamos aumentar los componentes de tendones, de ligamentos. A lo mejor falta colágeno y hay que agregarlo. La alimentación, pues, muchas de las veces es inapropiada, insuficiente, o no responde a los estándares que se necesitan para el buen desarrollo de nuestro cuerpo. Y en ciertas etapas, pues, si hubo carencias, o si la persona tuvo anorexia, o vigorexia, porque también sucede, ¿no? Que la persona, en la etapa de mayor necesidad de nutrientes, que es, durante su crecimiento, pues, tuvo un trastorno alimentario y dejó de comer lo suficiente. Entonces, los huesos, los tendones y los ligamentos están sufriendo estados carenciales que hay que atender pronto, ¿no? Si a la persona le dio vigorexia, que es que se pone a hacer un ejercicio excesivo pensando no sé, quizá, en que pues no tiene una estética grata o que quiere conquistar metas en este sentido de reconocimiento, a saber, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que hizo demasiado ejercicio y que no tuvo una alimentación adecuada para este tipo de exigencias y por lo tanto hoy tienen que confrontar esta situación donde sus huesos pues están realmente alterados, deformados por tanta inflamación que provocó con excesos innecesarios de ejercicio que fue más allá del límite o de estados carenciales que no comió suficientes nutrientes para las exigencias propias que se impuso pues bueno ahora lo que necesitamos es fortalecer el sistema conectivo para que no tenga ese tipo de alteraciones de deformidades y de fusión de hueso o de crecimiento de hueso y sí, plantas que que van a evitar que hay este tipo de deformaciones y las hay por supuesto vamos a utilizarlas para este propósito vamos a salir victoriosos seguramente vamos al corte regresamos bien continuamos estamos utilizando nuestras plantas para favorecer muchas de las veces pues hay sedimentos hay partículas hay químicos en las articulaciones merceda que la alimentación la medicación pues lleva químicos o bien hay contaminación en el entorno y pues estamos respirando de alguna manera verdad ya tenemos incrustados en las articulaciones ciertos elementos nocivos que mantienen la inflamación ahí perpetua de articulaciones ligamentos y demás lo que tenemos que hacer es utilizar una planta que ayude a eliminar todos estos toxicos todos estos venenos para iniciar la franca recuperación de la persona que tiene inflamación en articulaciones utilizamos entonces plantas antídotas bueno esta planta que vamos a mencionar es el palo guaco se nos hace extraño el nombre palo guaco en si es un bejuco no es un árbol pero es un bejuco de buen grosor así que cuando lo vemos en las arboristerías pues vemos que es un palo pero no realmente es un bejuco grueso que crece bastante en las montañas en sudamérica pues crece bastante en lugares muy escarpados donde hay águilas hay depredadores no bueno allá hay una especie de ave de rapiña aún se llama así a una ave también porque pues se dedica a atrapar serpientes venenosas y es su alimentación también no bueno pues esta ave de garras muy fuertes se le llama allá en sudamérica guaco imagínense por eso se llama palo guaco bueno cual es la referencia entonces así se le llama a esa ave que atrapa serpientes que de ella se alimenta y que tiene grandes garras y anda en las alturas guaco bueno pues resulta que cuando es más veloz la serpiente venenosa e inocula su veneno en el guaco o sea sufre una mordedura una inoculación de veneno el guaco que pues se le llama así va a buscar esta planta trepadora y pues empieza a frotarse a tallarse a ingerir este vegetal o sea el guaco ingiere un vegetal y ese vegetal por eso se le puso guaco porque es predilecto de estas aves rapaces que se alimentan de serpientes bueno a veces les madruga verdad la serpiente es ágil también es muy rápida no su mordedura dicen que algunas especies bastante venenosas la aplica a 120 kilómetros por minuto entonces es muy rápida 120 kilómetros imagínense la velocidad bueno a veces le gana al guaco pero el guaco verdad con su sabiduría genética pues va y se frota se talla la herida la inoculación y se inquiere esta planta de la que estamos platicando claro la podemos tomar esta planta también para el mismo propósito como antídota ¿no? incluso en las regiones de aquí del país donde hay mucha serpiente venenosa utilizan el guaco o sea en acciones es poderoso ¿no? pero ahora lo puede tomar el palo guaco regresemos al vegetal personas de cualquier edad es suave es aromático no es fuerte su poder si es fuerte muy bien tolerado por nosotros ¿eh? no pasa nada hay que tomar el palo guaco para eliminar todos los venenos que tenemos acumulados en las articulaciones en el cuerpo porque no nos hemos depurado nos hemos limpiado por eso es una planta altamente depuradora o sea elimina todos los tóxicos todos los venenos todos los sedimentos que se van acumulando en cualquier parte del cuerpo pero aquí pues el tema es abarcar las articulaciones porque si no se inflaman y ahí tenemos después con esa inflamación el dolor la molestia la fusión del hueso el crecimiento óseo la deformación vamos a llamarla de esta manera o la espasticidad o que la persona se queda rígida ¿no? que no puede tener ya flexibilidad en la cintura en la espalda y después pues se va pues haciendo deforme como jorobadita ¿no? lo que llamamos nosotros la joroba de la viuda en este caso pues le da más a los hombres este tipo de situación ¿no? pero con el palo guaco da bastante éxito ¿eh? se utiliza para más cosas porque como reduce la inflamación imagínense que aplicaciones tan vastas tiene todos los padecimientos producen en su mayoría inflamación por lo tanto atiende la inflamación y atiende el padecimiento porque tiene múltiples atributos que le ha dado la historia y también hoy en día la investigación científica entonces pues atiende bien estos casos de inflamación incluso reduce las reacciones alérgicas ya que hay personas que de pronto les da alergia bastante fuerte entonces tienen escurrimiento nasal con dolor con dificultad respiratoria o también les duele la cabeza bastante les da comezón el paladar de manera muy incómoda se les inflama le cuesta trabajo respirar la persona entonces es bueno utilizar el palo guaco una reacción alérgica antiinflamatoria pues también desinflama bastante bien además tiene esa propiedad de analgesia que mitiga el dolor ¿verdad? eso es muy importante en este padecimiento porque el dolor si es insoportable y de manera natural porque no va a crear hábito no va a crear dependencia ¿no? de que siempre tengo que estarlo tomando para que se me quite el dolor no, de ninguna manera va resolviendo va promoviendo la salud integral y de esta manera después ya no necesitamos atender el dolor porque va a desaparecer el dolor es una señal una alerta que hay que atender porque nos está avisando bueno está con nosotros Jorge Iván nos va a platicar más acerca de la utilidad de esta planta aparte de para lo que estamos diciendo para las articulaciones tiene más atributos así que vamos a escuchar que nos diga cuáles adelante te recibimos muchas gracias maestro efectivamente el palo guaco es una planta que en la medicina tradicional ha sido empleada con mucho éxito en el tratamiento de enfermedades del sistema musculoesquelético particularmente en el caso de la artritis de columna es una planta muy relevante a razón de que tiene la capacidad de inhibir la rigidez y el dolor que se presenta en la espalda como consecuencia de las lesiones que se producen en las articulaciones esto es así primeramente porque como bien lo mencionaba el palo guaco tiene un poder de depuración muy relevante tiene la capacidad de inhibir todas aquellas sustancias de desecho que llegan a acumularse en las articulaciones y que bueno pues en consecuencia provocan el inicio de un proceso inflamatorio a nivel sistémico también hay que mencionar que el palo guaco es muy oportuno es un excelente recurso en el tratamiento de esta enfermedad porque tiene dentro de sus principios activos un grupo de componentes llamados flavonoides los flavonoides son por excelencia compuestos con una actividad antiflogística esto que quiere decir que tienen la capacidad de inhibir la inflamación que en este caso particular llega a presentarse en la columna vertebral y que bueno pues es la causante de la rigidez y también del dolor de igual manera tiene cumarinas las cumarinas en este caso particular son muy apropiadas porque se rescata de ellas el efecto analgésico potente que poseen por ello bueno pues esta es una planta ideal para atender esta afección y bueno la puede utilizar también con mucha eficacia para atender cualquier otra lesión a nivel articular en medicina tradicional la utilizamos mucho para el tratamiento de la bursitis es una lesión que bueno generalmente suele presentarse en las rodillas en algunas ocasiones en los codos y que consiste en la ruptura de las bursas unos sacos que contienen un líquido que se encarga de lubricar las articulaciones y cuando estos a consecuencia de un traumatismo a consecuencia de un golpe producto de una caída suelen reventarse suelen romperse y en consecuencia el líquido que contienen se riega alrededor de la articulación lo que provoca muchísima hinchazón lo que evidentemente provoca rigidez y provoca dolor en este caso bueno pues el palo guaco también es una excelente opción para tratar este tipo de lesión ahora bien rescatando el punto de la propiedad depurativa que contiene el palo guaco podemos emplearlo para algunos otros efectos muy positivos que beneficien la salud del cuerpo humano particularmente se emplea con mucho éxito en el tratamiento de la gota nos ayuda mucho cuando los niveles de ácido úrico se encuentran muy elevados en el cuerpo humano y bueno pues de igual manera llegan a provocar mucha hinchazón llegan a provocar mucho dolor el efecto depurativo de esta planta nos permite eliminar nos permite inhibir la presencia de ese exceso de sustancias que bueno pues en muchas ocasiones se convierten en cristales y agudizan el proceso fisiológico en este caso bueno pues el palo guaco tiene la capacidad de eliminarlos y bueno pues reducir todas las molestias que este tipo de afección provoca también gracias a su efecto depurativo a su efecto antiséptico es una planta también con un efecto antimicrobiano podemos utilizarlo para mejorar la salud de las vías urinarias particularmente bueno pues cuando existe una acumulación ya importante una acumulación excesiva de toxinas en los riñones y que estos bueno pues han perdido funcionalidad han perdido la capacidad para deshacerse de todas esas sustancias de desecho que como consecuencia de ello bueno la propia acumulación va generando estados infecciosos entonces esta planta la podemos utilizar con mucho éxito para efectos de que de depurar de limpiar los riñones para tratar las infecciones que se producen en las vías urinarias es muy acertado el tratamiento de esta planta por ejemplo en el tratamiento de las infecciones urinarias que se producen en la parte baja es decir en la vejiga también atiende con mucha eficacia la uretritis aquella infección que se manifiesta en la uretra de las vías urinarias lo que va a hacer la planta bueno pues es inhibir el crecimiento la reproducción de aquellas bacterias de aquellos agentes patógenos que están provocando esta enfermedad inhibir la inflamación que se presenta en vías urinarias y que es la que provoca la sensación de ardor o dolor cuando se cursa por este tipo de infecciones entonces la tenemos aquí como un excelente recurso para atender este tipo de procesos infecciosos en vías urinarias también hay que recordar que bueno pues la planta tiene un efecto muy importante en el sistema inmunológico es una planta que tiene muchos diterpenos los diterpenos bueno pues son sustancias activas que fortalecen el sistema inmunitario la planta al tener flavonoides también tiene efectos antioxidantes entonces en su conjunto con los diterpenos bueno pues las funciones inmunitarias se elevan considerablemente lo que significa que el cuerpo se vuelve más resistente a los procesos infecciosos también hay que recordar que bueno desde épocas muy antiguas en la medicina tradicional el palo huaco ha sido empleado para atender enfermedades de naturaleza respiratoria se utiliza mucho en el tratamiento de la bronquitis se utiliza en el tratamiento de la gripe se puede utilizar en el tratamiento de resfriados y por supuesto de asma esto gracias a la presencia de cumarinas que bueno esencialmente estos principios activos lo que provocan es un relajamiento de los músculos lisos del aparato respiratorio y bueno pues provocan evidentemente efectos broncodilatadores y antiflogísticos a nivel respiratorio lo que permite mejorar las funciones respiratorias entonces bueno también podemos aplicar el palo huaco para mejorar estas condiciones en el aparato respiratorio maestro vamos al corte regresamos bien la recordamos si usted requiere una fórmula claro con gusto la elaboramos para que usted la utilice pronto pero nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a la vez que nos pide la fórmula entonces el correo electrónico para que una vez elaborada la mandemos pronto nuestra fórmula la colocamos directamente a nuestra página en la que elaboramos en el transcurso del programa ahí la ponemos para que usted disponga de ella para que pueda reenviar a alguien que no tenga fórmula un conocido un cercano un familiar o bien para que adquiera su fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea y bueno haya ahorro de tiempo el envío es gratuito el envío no cuesta así que podemos aprovechar la ventaja la página para que usted la visite anote por favor www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx recuerda que también puede comunicarse a través de las redes sociales a través de twitter arroba la voz y un bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda al volar es para que usted llame si no puede salir de casa no se preocupe pueden atender la vía telefónica incluso puede solicitar el envío de sus productos directamente a su hogar o domicilio teléfono para que usted marque línea de ayuda del volaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado centro de asesoría del volaria en el Catepec Estado de México su domicilio avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Catepec frente al laboratorio Salud Digna y frente a la estación del Mexibus Estación San Cristóbal la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde el teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en Texcoco esto es en el Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel anotamos el número telefónico para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 eso es en Texcoco ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 está casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia Palis en el Centro Histórico Ciudad de México teléfono para que pida informe 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en Circunvalación el número 420 de Circunvalación allá en la Merced tiene autorizada le repito avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a una cuadra del Mercado de los Dulces teléfono anote 55 54 90 y uno 16 81 55 54 90 y uno 16 81 en Huipulco tiene en Huipulco Ciudad de México tienda ubicada en Casal de Tlalpa número 4 mil 450 local D Calzada de Tlalpa número 4 mil 450 local D Colonia San Lorenzo Huipulco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del Trenigero estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien esos son nuestros patrocinadores ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula que es bueno básicamente espondilitis anquilosante o dolor de articulación de molestia entumecimiento generalmente se conoce este padecimiento por el crecimiento excesivo de huesos en las articulaciones y deformación dolor y rigidez en la parte baja de la espalda en la cadera o en ambos va a afectar si no lo atendemos pronto las articulaciones de la columna del cuello la columna vertebral la zona lumbar va a provocar dolor rigidez pérdida de movilidad ahora el dolor suele empeorar durante el descanso y durante la noche hay inflamación hay dolor también en costillas espalda clara rodillas inserciones de tobillos pies tendones en el talón también los tendones en el talón duelen parte superior del hueso de la espinilla en la parte inferior de la pierna en el tendón de Aquiles también hay dolor bueno vamos a hacer nuestra fórmula para este propósito de erradicar que no suceda que no duela que no postre este padecimiento anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos noritén ortiga delgada palo guaco palo de muerto gualichi bejuco uvi nuevamente noritén ortiga delgada palo guaco palo de muerto gualichi bejuco uvi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso se puede utilizar compresas ya saben mojamos o embebemos un trapo absorbente estando el té caliente por separado exprimos un poco para que no escurra y colocamos en compresas o en cataplasmas en la parte donde está la molestia y el dolor para atenuarlo resolver y suavizar las cuerdas suplementos glucosamina aceite de cocodrilo té blanco omegas 3, 6 y 9 nuevamente glucosamina aceite de cocodrilo té blanco omegas 3, 6 y 9 una de cada una se toman antes de cada alimento repito una de cada una se toman antes de cada alimento bien suplemento adicional es un suplemento adicional se puede tomar solo es para el sistema inmune y para fortalecer huesos, tendones y ligamentos de manera correcta y apropiada es el éxir que contiene colágeno el éxir con colágeno la clave es 1802 no se lo olvide 1802 el éxir con colágeno se toma un vasito de desficado en la mañana levantarse y otro vasito de desficado antes de acostarse dos veces al día en la mañana levantarse y antes de acostarse uno y uno dos total al día diariamente bien vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica hay que realizar la fórmula para que puedan atenderse pronto iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con Ana si ya escribí correcto Ana adelante te escucho oh mire yo le llamo porque siempre cuando me levanto en la mañana cuando tomo agua o un té o cualquier cosa que tome siento como una flema pegada en la garganta todo el tiempo y luego siento como que viene mucha saliva a mi boca si y es una sensación horrible porque así como que esa flema no me sale más que me sale como siempre pura saliva saliva y saliva si que más me duelen los dedos de las manos los dos dedos de las manos del dedo del centro me duele mucho y no hay veces que no los puedo doblar y pues en la noche a veces me entume la mano las manos y pues no duermo bien despierto como cada dos o tres horas estoy despertando durante la noche y pues de repente ¿es por el dolor o es otra molestia? a veces a veces me duele por el dolor y a veces pues simple y sencillamente me duermo dos o tres horas y me despierto no consigues bien el sueño ¿correcto? ¿qué más? no no y pues a veces me da como calor de repente como que me da como una lua de calor y luego me siento como como ansiedad pues ansiedad sí ¿qué más? pues lo más importante es lo más lo de la flema pegada en la garganta y la sí es lo que vamos a resolver ¿qué edad tienes? 48 años ¿cuánto pesas? a 55 kilos sí ¿y tu estatura? 1.50 bueno entonces vamos a hacer la fórmula para que ya te sientas mejor sí muchas gracias ¿notamos entonces? utilizamos lo siguiente utilizamos magnolia de huerto mirto rojo pata de cabra herba ceniza también menta verde utilizamos utilizamos también raíz de lima dulce bueno ahora vamos a mencionar de nuevo la fórmula magnolia de huerto mirto rojo pata de cabra herba ceniza menta verde lima dulce lima dulce la raíz bueno mezclamos las plantas juntas por pacha igual ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo como va de uso ahora suplementos utilizamos clorofila alcarabea ajo espino álvar menciono de nuevo clorofila alcarabea ajo espino álvar estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? con la señora María Natividad Castañeda bien te escucho si mire mi hijo tiene 30 años si pesa 68 kilos y mide 12.75 si que tiene su problema es que tiene hemorroides y tiene le detectaron unas glándulas inflamadas del lado izquierdo y derecho de la ingle entonces le está sangriendo las hemorroides cada que va al baño y se suelta del estómago está perdiendo sí ¿qué más? ¿dónde? ¿qué más tiene? nada más ¿no tiene estreñimiento? sí estreñimiento mala digestión mala digestión también sí mala digestión y estreñimiento siempre se explique bueno vamos a darle su tratamiento entonces sí gracias con gusto vamos anotando que va a ocupar utiliza gorongoro contra yerba nim salvia de bolita iscate cola de zorra menciono de nuevo gorongoro contra yerba nim que escribe nem con doble e salvia de bolita iscate cola de zorra mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome como agua de uso continuamos ahora con suplementos anotamos utilizamos lo siguiente azíbar levadura de cerveza sábila y olivo jurema nuevamente azíbar levadura de cerveza sábila y olivo jurema pues de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien estuvimos platicando hoy acerca del palo huaco vimos propiedades realmente sorprendentes de esta planta aparte de que es una planta antídota ya vimos que desinflama bastante bien incluso las articulaciones aunque cuando hay una inflamación por ejemplo intestinal una afectación por haber consumido alimentos en malas condiciones o con gérmenes da muy buen resultado porque también las elimina también nos platica Jorge Ubal que es bueno para la gota ya ven que pues son cristales de ácido úrico que están presentes en la articulación principalmente del dedo gordo del pie y bueno realmente es un dolor atroz postrante le sucede más a las personas que pues consumen demasiada proteína animal entonces pues hay dolor bastante intenso fuerte que incluso la persona no puede colocarse el calzado no puede desplazarse no puede moverse está ahí postrada pero bueno esta planta es excelente para que le resuelvan para que le atienda incluso se utiliza cuando hay dolores en el cuerpo que sucede cuando hay romatismo cuando hay artritis o bien por lesiones o por fracturas no mineraliza estupendamente bien cuando es necesario para enfermedades del sistema respiratorio y se diga da excelentes resultados también cuando se padece tos que gripa que bronquitis incluso cuando hay esofagitis que uno no puede respirar bien porque duele el pecho hay mucha inflamación a veces uno pues tiene microhemorragias tiene sangrados que se notan cuando uno pues es pectora cuando uno tose o cuando hay asma funciona de maravillas utilicen esta planta es muy versátil muy muy rica en propiedades medicinales ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Germán Gis el conocimiento puede ser transmitido pero no la sabiduría hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a todos el ángel de tu salud el ángel de tu salud o no la sabiduría y el ángel de tu salud las reyes y la felicidad